DIABLO 4 DIABLO 4 Pero en esta ocasión es un gameplay que nos ha proporcionado Blizzard para hacer esta pieza, para hacer este vídeo, o sea que esta vez sí que no hemos podido jugar a DIABLO 4 como hicimos la primera vez, pero aún así os vamos a contar todas las novedades. Así que venga, arrancamos. Voy a empezar hablando de la nueva clase de personaje que se anunció en la BlitzConline 2021 y que es una de mis favoritas. Es una clásica, estaba ya presente en el primer Diablo y es la Pícara, que será la cuarta clase de personaje disponible en Diablo 4, uniéndose al Bárbaro, la Hechicera y el Druida, esperando a la quinta y en principio última clase que estará disponible en esta nueva entrega. Como os he dicho hace unos segundos, en esta ocasión no hemos ido a la BlitzCon por razones obvias, así que no he podido probar la clase tal y como hice con el Druida del que os hablé en el primer vídeo que hicimos de Diablo 4. Pero gracias a una rueda de prensa a la que pude acudir y a la información que ha ido soltando Blizzard, sé que estamos ante una clase que tendrá bastante movilidad y que puede combatir tanto a larga distancia como a corta distancia a rango de melee, gracias a sus armas imbuidas con venenos letales o magia para sembrar el terror entre las fuerzas demoníacas, moviéndose con mucha agilidad y destrozando todo lo que hay a su paso tal y como podéis ver en este gameplay. La característica más importante de la pícara es su sistema de tres especializaciones que son Reino de Sombras, que nos permite como su nombre indica transportarnos a una realidad paralela e incluso llevar algunos enemigos a esa realidad para derrotarlos en ella y después volver al mundo real para derrotar al resto. La segunda especialidad es puntos de combo, que como su nombre indica nos permitirá ir acumulando puntos de combo que nos permitirán realizar grandes ataques. Y por último tenemos explotar debilidad, que es la que requiere una mayor habilidad a la hora de apuntar. Mientras lo usamos veremos como de vez en cuando aparece un símbolo sobre un enemigo que será el que tengamos que atacar en ese momento para realizar una gran cantidad de daño. Si acertamos a ese enemigo directamente haremos crítico. Voy a cambiar ahora de tercio para hablaros del mundo abierto de Diablo 4 y de todo lo que tendremos que explorar y de algunas cositas que se han anunciado en esta BlitzConline. Recordad que en este mundo abierto hay zonas dedicadas tanto al contenido PvE para un jugador o para varios jugadores, como para combates PvP o jugador contra jugador, permitiéndonos enfrentarnos a otros jugadores y recolectar unas cuantas orejas que muy probablemente acabarán en el armario de algún sacerdote. Para viajar y explorar el mundo de santuario podremos utilizar diferentes tipos de monturas que podemos coleccionar. Estas monturas irán desde diferentes razas de caballos y otras criaturas que podremos personalizar dando un aliciente extra a la exploración de santuario. Lo que no habrá será un combate como tal en la montura, aunque sí podremos utilizarla para acercarnos rápidamente a un grupo de enemigos y saltar sobre ellos desplegando todo nuestro poder de ataque mientras vemos como nuestra montura se aleja permitiéndonos combatir con tranquilidad y estar ya protegida, por supuesto. Otra de las novedades del mundo abierto de Diablo 4 son los campamentos. Grandes fortalezas del mal que están presentes por todo santuario y que otrora eran asentamientos en los que los humanos vivían, comerciaban, reían y pasaban tiempo en la taberna alrededor de una hoguera. Nuestra misión como héroes al encontrar estos campamentos será liberarlos de las fuerzas del mal y reclamarlos para su población original. Cada asentamiento tendrá su propia historia y su reconquista tendrá un impacto real en todo el mundo abierto del juego, ya que veremos como la población vuelve al mismo abriendo tiendas, permitiéndonos acceder a nuevas misiones y puede que incluso descubriendo acceso a mazmorras secretas. Un detalle interesante de la nueva forma de explorar santuarios que ahora tendremos nuevos movimientos como grandes saltos o la posibilidad de trepar o saltar por ciertas zonas, convirtiéndose en un mundo más vertical y con muchas más capas. Además también tendremos ciertos puzzles que deberemos resolver para acceder a ciertas zonas. Para la parte final del vídeo he dejado la canelita en rama, mi parte favorita que es el PvP, que tenía muchísima importancia en Diablo 2, que no la tuvo en Diablo 3 y que el equipo quiere recuperar para Diablo 4. El PvP en esta entrega tendrá lugar en zonas específicas dedicadas para tal fin en las que los jugadores podrán dar rienda suelta a su sed de sangre contra otros jugadores y descubrir cuál es más hábil. Estas zonas de PvP se llaman campos de odio, e incluso si nos metemos en ellos no tendremos por qué sumergirnos en el PvP si no queremos, permitiendo que los jugadores que disfruten de este modo puedan hacerlo y que los que no les guste el PvP pero tengan que pasar por estas zonas obligados, por algún motivo, también puedan disfrutar de la experiencia de Diablo 4 que ellos quieren en sus partidas. Con el combate PvP y también con algunas actividades PvE, conseguiremos las denominadas skirlas de odio que deberemos combinar en un evento especial que a su vez atraerá a otros jugadores que podrán intentar enfrentarse a nosotros e impedir que completemos este ritual. Si enfrentamos el ritual podremos sostener ciertas monedas que nos permitirán comprar un equipo especial PvP de ciertos comerciantes especiales. Otra mecánica PvP que me ha gustado mucho y que hemos conocido en la Blitz Online 2021 es que si traicionamos a nuestros compañeros de equipo y les matamos para robarles sus skirlas, la propia esencia de Mephisto nos corromperá y acabaremos siendo un instrumento de odio que se traducirá en que los jugadores en un gran radio de acción podrán vernos como una amenaza y recibirán premios si nos matan. Sin embargo, si somos nosotros los que salimos airosos estos encuentros, recibiremos una gran bonificación en forma de recompensa. Por último, antes de finalizar la rueda de prensa, pude preguntar al equipo de desarrollo de Diablo 4 sobre si había planes de realizar algún tipo de beta cerrada o abierta durante 2021 y si podían confirmar versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X y S del juego. A la primera pregunta la respuesta fue que no iban a anunciar nada sobre betas, al menos por ahora, eso no quiere decir que no vaya a haber más adelante, y a la segunda fue remarcar que de momento Diablo 4 tiene previsto su lanzamiento para PC, PlayStation 4 y Xbox One, así que de momento nada de PlayStation 5 y Xbox Series X por ahora. Por último, para ir acabando el vídeo, cada día que pasa sé más sobre Diablo 4 y todo lo que voy viendo se va atrociendo en un proyecto ilusionante para los aficionados de la saga, tanto por las clases presentes como por el aire tétrico, las novedades de su mundo abierto y el enfoque de los modos jugador contra jugador que parece que van a darnos grandes momentos. Tengo muchísimas ganas de hincar el diente a este Diablo 4, la pena es que como poco vamos a tener que esperar hasta 2022 porque Blizzard ya ha confirmado que, por desgracia para nosotros, no va a salir en 2021, así que tocará esperar y disfrutar de Diablo 3 o de Diablo 2 Resurrected que ese sí va a salir este año. Eso es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dale a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos vídeos y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao. Un saludo a todos, chao.